Estas son las gallinitas que cantan ya el rey David Hoy por ser ella de tu santo te las cantamos a ti Despierta, mi bien despierta, mía que te amaneció La luz más cariños cantan, la luna ya se perdió La luna ya está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos juntos y placer a ti Despierta, mi bien amareciendo Lleva la luz de mi emoción Levantaré el soñar, mira que te amaneció La luz de mi emoción Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.